El rival de Peñarol para los octavos de final de la Copa Libertadores será The Strongest. En esta Libertadores quedaron primeros en su grupo con 10 puntos, 8 goles a favor y 6 en contra. Ganaron sus 3 partidos de local donde convirtieron 7 goles y no recibieron ninguno. De visitante perdieron 2, anotaron un gol y recibieron 6. En cuanto Peñarol, quedó segundo en su grupo pero hizo más puntos que The Strongest con 12 puntos. Ganamos 4 partidos y perdimos 2, marcamos 12 goles y recibimos 5. De local ganamos nuestros 3 partidos también, anotamos 9 goles y recibimos 1. De visitante perdimos 2 y ganamos 1, anotamos 3 goles y recibimos 4. Historial entre Peñarol y The Strongest por la Copa Libertadores. Jugamos 8 veces, ganamos 5, empatamos 1 y perdimos 2, convertimos 20 goles y recibimos 6. De local ganamos 3 y empatamos 1. De visitantes ganamos 2 y perdimos 2. En esta ocasión el primer partido será en el Estadio Campeón del Siglo y la vuelta será en Bolivia. Peñarol buscará clasificar a cuartos sabiendo que es un rival difícil, ya que en la altura se puede complicar.